Ex alumno de Germán de Jalobela, por su 170 aniversario Desde el corazón de Coyo Bamba, para todas las niñas bonitas Y somos... La Mori Bamba, Bamba, con cariño Hoy es de Luba, salud Enfanto, Arvin La Corpo de Iguerris, Camargo Díaz Por la Corporación Textil Torres De la Comunicación de Pérez Ahí ¡Gózalo! Que bonito es nuestro amor De un invadido en esta historia de amor, nos conocimos para el amor, enamorándonos, ilusionándonos, de repente, nos separamos de tu cariño, no existirá, dejó el destino, que le ha tocado, que a tu cariño, ya lo he perdido, no pienses que me olvidarán, mi amor, bonita, mi amor por ti no ha cambiado, te juro, mi vida, si sabes que yo te amo, que fuiste mi amor primero, no pienses que pierdo las esperanzas, de encontrarte mi amorecito. Amorcito lindo, no te requieres que estés, nunca te olvidaré, porque te yo te amo. Amor. Siempre que aparezca amor, para Alessandrita, filmaciones e introducciones, ahí. Y las promociones del Colegio Germán de Calavera, arriba la manito todas las promociones. Amorcito lindo, no te requieres que estés, nunca te invito a ver, en amor, enamorándonos, Y nos llaman de amor De repente nos separamos De tu cariño No existe nada de amor Que fue el destino Que me ha tocado De tu cariño Que le he perdido No pienses que te he olvidado Mi vida bonita Mi amor por ti no ha cambiado Te juro mi vida Si sabes que yo te amo Que fuiste mi amor primero No pierdo las esperanzas De encontrarte mi amorecito Mi amorecito ¡Que amorecito! ¡Eh! ¡Oye, negui! ¡Con fin! ¡Vamos, salimos con fin! ¡Que amorecito! ¡Ey! ¡Oye, negui! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Oye!